hola a todos les saluda reina de casi familia tv sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy tenemos un colaborativo pero antes quiero darle las gracias a la señora martita millán por hacerme la invitación a este colaborativo y a continuación voy a pasar los canales de mis compañeras para que pasen a visitarlas suscríbanse y apoyadas bueno vamos a presentarles una deliciosa gelatina de rosca de reyes espero y les guste así que los esperamos en los canales de cada una muchas gracias a todos hola como están les saluda su amiga martita villán de martel y en esta ocasión les traemos un vídeo tutorial de cómo preparar y decorar una deliciosa rosca de reyes bueno pues les digo les traemos porque si tenemos colaborativo con otros tres canales así es que de una sola vez van a tener cuatro ideas de cómo hacer sus roscas de reyes bueno pues les voy a presentar entonces a mis amigas tengo a reina de casa y familia tv también estoy con norma de mis pasteles mis postres blog y tengo también con azul de azul cakes en blogs bueno pues los invito a que pasen a visitar estos canales si van a ver que si vale la pena estar suscribirse a ellos les invito que se suscriban a cada uno de los canales el suscribirse a los canales es gratis no cuesta nada y si toman mucha ventaja bueno pues entonces los invito a ver tales tutoriales nos vemos hola chicas chicos cómo están bienvenidos a mi canal yo me llamo norma y mi canal se llama mis pasteles mis postres blog esta vez estamos en un colaborativo de cinco canales incluyendo el mío este colaborativo es de gelatinas de rosca de reyes y pues ahorita les voy a mencionar los siguientes canales para que pasen a apoyarnos y suscribirse y pues estos son los siguientes canales este martita millán de mabel jelis reina de casa y familia tv azul de azul cakes y blogs ojalá que pasen sus canales y suscriban a apoyen y a mirar sus hermosas gelatinas de rostra de reyes aquí tengo la mía y gusta pasar a mirar como la decoré allá las espero en el canal nos vemos y muchas gracias hola hola qué tal cómo están soy azul de azul y ciclos pues en esta ocasión estamos haciendo un colaborativo y estamos con lo que es la gelatina de rosca de reyes ok así que los dejo aquí con mi compañera que vean su preparación de su gelatina para que se animen a comprar su molde con nuestra patrocinadora que es martita millán del mar de jelis ella también tiene su canal mi hermana norma de mis pasteles mis post y también a mi compañera reina de recetas en casa y familia tv así que los invito a que se queden aquí a que vean como mi compañera termina su procedimiento de su gelatina y se animen a comprar su molde ok bueno muchas gracias por estar aquí con nosotras después de que vean este videito los invito a que pasen a mi canal a ver el vídeo mío a ver como yo hice mi gelatina cuídense mucho dios los bendiga bye bye y estos son los ingredientes que voy a usar recuerda que todo está escrito en la cajita de información bueno para la gelatina de hoy voy a utilizar este molde en forma de rosca y tiene una capacidad de seis tazas si ustedes desean conseguir este molde lo pueden conseguir con mi amiga martita millán en la cajita de información le voy a dejar la información de mi amiga para que la contacte y aprovechen a conseguir sus moldes antes de tiempo así que ahora lo que voy a hacer es engrasarlo voy a utilizar aceite en spray pero ustedes pueden utilizar cualquier aceite de cocina y con un pedazo de servilleta vamos a untar muy bien el aceite por todo el molde lo vamos a tallar bien bien para que quede bien engrasado nuestro molde y después lo vamos a llevar al refrigerador por unos 10 a 15 minutos y ahora vamos a hidratar los cuatro sobres de grenetina en una taza de agua fría vamos a mezclarlo muy bien para que no nos quede nada de grumos y luego lo dejamos que repose por unos cinco minutos y mientras tanto vamos a mezclar las tres leches aquí tenemos la leche normal la leche evaporada y la leche condensada bueno nos vamos a ayudar con una espátula para retirar toda la leche condensada y ahora lo vamos a mezclar muy bien una vez que lo hayamos mezclado muy bien vamos a agregar una cucharada de esencia de limón bueno ustedes pueden utilizar de esencia de vainilla si gustan pero aquí yo le voy a agregar de limón porque me gusta el sabor y bueno así que vamos a mezclar nuevamente bueno aquí ya tengo la grenetina esponjada y lo voy a llevar al microondas por 30 segundos bueno ya tenemos nuestra grenetina líquida y ahora voy a agregar la grenetina aquí donde tengo las leches pero voy a ir mezclando a la misma vez para que se mezcle muy bien bueno después que ya tengamos listo nuestra gelatina lo vamos a colocar en el molde si gustan colocarle lo que son los muñequitos o los tres reyes magos aquí es el momento de colocarlo ya que la gelatina ya está semi cuajada bueno lo que tienen que hacer es insertarlo o enterrar los muñequitos en mi caso no lo voy a hacer pero como les digo si ustedes gustan aquí es el momento de colocarlo antes de que cuaje por completo bueno ahora lo que voy a hacer es llevarlo al refrigerador por unas 4 a 6 horas a que cuaje por completo bueno aquí ya tengo lista mi gelatina es momento de desmoldarla le jalamos aquí en las orillas para que le entre aire y así fácilmente se desmolda bueno ahora lo que voy a hacer es pintarlas aquí tengo los colorantes vegetales en gel estos colorantes lo pueden conseguir con mi amiga martita millán ella los vende y bueno así que vamos a empezar a pintar nuestra gelatina aquí ya tengo mis colores amarillo rojo y verde bueno vamos a utilizar un pincel y lo vamos a hacer pues ahora sí que con mucha paciencia y con mucho amor para que nos salga bonito y otra cosa que les recomiendo que utilicen un pedazo de servilleta para limpiar la gelatina cuando ya está humedecida porque se humedece muy pronto bueno voy a empezar a pintar de aquí de encima porque quiero que quede como más este amarillo o doradito en la parte de encima y poco a poco va a ir como degradando hacia abajo bueno aquí ya terminé de pintarlo de amarillo y también le puse un poquito de color rojo para degradarlo un poquito el amarillo porque está muy encendido así que le puse un poquito de rojo y también ya cubrir las partes que voy a dejar en blanco y las que voy a pintar lo cubrir con papel encerado porque lo voy a esprayar con este color doradito este es aerosol de color brillante para alimentos es comestible esto lo pueden comprar en walmart nada más le esprayamos bien poquito miren el tono que agarra es un doradito y ahora nada más vamos a limpiar el exceso porque se escurre un poquito miren vamos a ir limpiando y vamos a dejar que seque un poco pero me encanta cómo agarró aquí un color dorado quizás en la cámara se ve como muy amarillo pero no está como cafecito o doradito más bien pero si se ve muy bonito y después que haya pasado pues unos tres minutos retiramos el papel y ahora con un pincel súper delgado voy a colorear o voy a pintar esta bolita bueno que es este sería una cereza verde vamos a pintar en rojas y en verdes como les digo esto quiere paciencia pero queda muy bonita la gelatina pintada y como pudieron ver la preparación es muy fácil y la gelatina está súper deliciosa así que los invito a que lo preparen para que lo disfruten y bueno así que por favor regálame tu like comente comparte mi vídeo en tus redes sociales y te agradezco mucho por todo el apoyo dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo vídeo y